Yo, awesome baby, chucho flash, easy, con esta lo fuimos directamente pa' la banda Dice tu papá y tu mamá, que no te quieren en mi cama Primero yo, de ahí te voy a sacar, porque contigo yo me quiero casar Baby, tú sabes que te quiero, aunque tu madre y tu padre no quieren que yo esté contigo Tú sabes que te quiero, ya que el mundo no quiera, yo seguiré contigo Tú sabes que te quiero, y aunque estás de la calle no soy un maleaje Tú sabes que te quiero, y mis tatuajes se ven elegantes Tú sabes que te quiero, pídeme el corazón, te lo regalo entero A mentira yo te amo, por eso estar de a tu lado en esta vida yo prefiero Te espero y no me desespero, eres la luz que alumbra mi camino Si me pregunto por ti muero, ya que eres tú quien controla mi destino Ven a ti, disfruta el momento, acomódate, siento el procedimiento Déjame tocar todo ese monumento, tú eres mi mamá, me lo digo el viento Tú sabes que te quiero, aunque tu madre y tu padre no quieren que yo esté contigo Tú sabes que te quiero, y aunque el mundo no quiera, yo seguiré contigo Tú sabes que te quiero, y aunque estás de la calle no soy un maleaje Tú sabes que te quiero, y mis tatuajes se ven elegantes Ah, te quiero hacer mía, solo, solo, solo mía Ah, si fuera necesario, hasta contigo me casaría Ah, te quiero hacer mía, solo, solo, solo mía Ah, si fuera necesario, hasta contigo me casaría Porque tus ojos me tienen así, tu cuerpo enamorado de ti Solo quiero que te quedes aquí, y no creas lo que te digan de mí Ya, dice tu papá y tu mamá, que no te quieren en mi cama Pero yo, da y te voy a sacar, porque contigo yo me quiero casar Baby, tú sabes que te quiero, aunque tu madre y tu padre no quieren que yo esté contigo Tú sabes que te quiero, y aunque el mundo no quiera, yo seguiré contigo Tú sabes que te quiero, y aunque sea de la calle no soy un maleante Tú sabes que te quiero, y mis tatuajes se ven elegantes Ah, te quiero hacer mía, solo, solo, solo mía Ah, si fuera necesario, hasta contigo me casaría Ah, te quiero hacer mía, solo, solo, solo mía Ah, si fuera necesario, hasta contigo me casaría Ah, tú sabes, Alcalá, Alpa Chucho Flash, Chucho Flash Estamos el tío Vamos a rush, easy Superando los niveles Ocean, baby Ale Puerto Rico, baby Estamos el tío Cuba, baby Matando la liga, papi Ya mismo, vamos pa' allá Prepárense, se van a acabar los condones Estamos el tío Gracias.